Saludos, vamos a continuar con el estudio profético del libro de Isaías, cubriendo las profecías de los últimos días y del milenio. En este video vamos a estar cubriendo el capítulo 64. Este capítulo es prácticamente una plegaria, una súplica, una intercesión a Dios. Y lo que vamos a hacer es prácticamente leerlo completo con algunos comentarios. Así que comencemos. El capítulo 64 empieza diciendo lo siguiente. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Esto es una súplica en donde reconoce que el pueblo ha pecado y reconoce que el único que puede ayudarles es Dios. Verso 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Esto es, que Dios responde a los hombres justos cuando claman. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Esto es como una súplica con cierta preocupación. ¿Habrá perdón para nosotros? Es lo que está prácticamente diciendo el pueblo en súplica. Estos versos que estamos leyendo son una representación de un arrepentimiento bien grande, con alta preocupación. Aunque pudo haber ocurrido previo al retorno del pueblo de Dios a sus tierras, después del cautiverio de Babilonia, también puede estar refiriéndose a los acontecimientos de los días finales de la gran tribulación, cuando el pueblo está con grande preocupación, con grande desesperación, consciente de que prácticamente ha habido destrucción masiva a las ciudades y a Jerusalén. Así que continuemos los versos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hay un reconocimiento de pecado, eso es un punto muy válido, un punto muy importante, porque para que haya arrepentimiento tiene que haber reconocimiento de culpa, reconocimiento de pecado, y aquí ya se está declarando que el pueblo ha pecado. Y en el momento en que se refiere esta descripción, como dijimos, puede tener una representación dual, y de por cierto, este evento es un evento también que va a ocurrir al final de la gran tribulación, como ocurrió en los días en que estaban en el cautiverio de Babilonia, podemos decir que esta es la representación de un pueblo clamando por perdón. Y como en los capítulos anteriores se ha concentrado tanto el mensaje de los días finales de la gran tribulación y la representación de que Jesucristo salvará a su pueblo, podemos decir que es más probable que estos versos se refieran al final de la gran tribulación, porque machean perfectamente con lo que se describen en ellos. No podemos decir que solamente se refieren a los momentos del cautiverio en Babilonia y no a los de la gran tribulación. No podemos decir eso por como se expresan estos versos. Si podemos decir que se pudieran expresar a los días del cautiverio en Babilonia, y a los días de los problemas de la gran persecución en la gran tribulación. Pero luce con mayor probabilidad, por como ha estado expresándose los capítulos anteriores, que todo esto se refiere al momento del clamor cuando el pueblo está rodeado de todos los ejércitos, de toda la tierra, con la intención de destruirlos. Porque si podemos decir que esta es una súplica en grande temor, en grande agonía, con grande súplica, con intención de recibir respuesta inmediata por cuanto está difícil la cosa. Ya en aquellos momentos, en Babilonia, ya se estaban adaptando al nuevo sistema. Pero Dios estaba bregando con ellos. Aquí vemos un pueblo clamando intensamente por ayuda. Y luce ser, yo no voy a decir que es, pero sí voy a decir que luce ser que son al final de la gran tribulación cuando Dios les contesta y envía a Jesucristo en su segunda venida a rescatarlos y desciende fuego del cielo y consume todos los ejércitos de la tierra. Y si pensamos que es una oración en el espíritu guiada por Dios, al principio empezó hablando de fuego. Y hemos visto también que en el verso 5 al final se preguntan ¿podremos acaso ser salvos? Allá en Babilonia sabían que iban a estar 70 años. Dios lo había dicho. Daniel lo había dicho. Y Daniel estaba allí. Y esa voz se estuvo mencionando en aquellos días. Esto luce que es al final de la gran tribulación. Continuemos con el estudio. El verso 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén, una soledad. Esto ocurrió, esta descripción que tenemos en estos versos ocurrió cuando Babilonia también. Pero ocurrirá también en la gran tribulación. Esta descripción de tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén, una soledad. Esto ocurrirá también en la gran tribulación. Durante tres años y medio, durante los últimos tres años y medio, del total de siete, estará el último gobierno mundial sobre la faz de la tierra, gobernando a los diferentes pueblos existentes. Miren esto, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Miren esta explicación. Cuando Babilonia invadió Jerusalén, ocurrieron cosas similares a las que se están describiendo en estos versos. Pero el pueblo iba camino al cautiverio. El pueblo estaba siendo llevado a Babilonia. El momento de clamar en aquellos días era antes de la invasión. Por lo tanto, cuando ocurre la invasión de Babilonia a Jerusalén, el pueblo lo que va es camino con dolor hacia Babilonia. Con los pensamientos de la destrucción que recibieron por haber desobedecido. Pero en los últimos días de la gran tribulación, este pueblo está siendo atacado constantemente por el último gobierno mundial. Y sí están en estado de rogar a Dios porque los salven. Cuando ocurrió en los días de Babilonia, analizando todo esto por hermenéutica, el pueblo lo que iba era pensando en que ya recibieron el castigo. ¿Ven la gran diferencia? En la época de Babilonia, habían recibido ya el castigo porque no reaccionaron. En los días finales de la gran tribulación, están batallando, buscando soluciones. Y estas oraciones lucen ser previas a la segunda venida de Cristo en respuesta a este clamor desesperado del pueblo de Dios en esos días finales. Porque como decimos nosotros, estaban entre la espada y la pared. Pero yo le voy a añadir algo más. Tenían la punta de la espada empezándose a hundir ya en el vientre. Y un poco más y se acababa todo. Porque mataron a muchos. Invadieron a Jerusalén. Rompieron las puertas. Se metieron en las casas. Ultrajaron a las mujeres. Mataron a los niños. Mataron a los hombres. Mataron a las mujeres después. Iba a grande destrucción masiva. Tanto que la mitad del pueblo de Israel en ese ataque tuvo que huir y salir de la ciudad. y en ese proceso Dios iba bregando con ese pueblo. Y en ese momento por hermenéutica estamos en un momento de que todavía podemos orar para recibir respuesta. En los días de Babilonia cuando ocurrió cuando ocurrió lo que ocurrió ya recibieron su paga su juicio. Aquí están clamando por una respuesta. En la época de Babilonia lo clamaron por una respuesta. Por lo tanto en base a lo explicado me atrevo concluir que esto se refiere a los días finales de la gran tribulación lo que ocasiona la respuesta de Dios al pueblo que clama y Dios y Jesucristo con la espada de su boca derrota a todos los ejércitos de la faz de la tierra y libra a su pueblo de la destrucción. Es lo que luce. Así que con esto concluimos el estudio del capítulo 64 Te estarás quieto oh Jehová Ya no aplicaba en Babilonia Dios hizo juicio Te estarás quieto oh Jehová sobre estas cosas Callarás y nos afligirás sobremanera Ven que cuando dice callarás y nos afligirás sobremanera también aplica a los días finales de la gran tribulación no aplica a los días de Babilonia porque ya se concluyó el establecimiento del juicio de Dios porque no reaccionaron aquí hay un pueblo reaccionando y lo que podemos ver es que es una grande súplica porque Dios los defienda y cuando analizamos también el contexto de todos los demás capítulos adyacentes y versos relacionados la concentración del mensaje en estos versos también del capítulo 64 describen la alta probabilidad y yo creo que sí es que es el clamor del pueblo de Dios en los momentos finales de la gran tribulación cuando desciende Jesucristo por segunda vez y los libra de la destrucción masiva y luego de eso lo que ocurre es van hacia todas las naciones a buscar despojos a buscar oro plata vestidos lujosos utensilios de valor porque todo eso se lo habían destruido como también este capítulo lo describe después de esto lo que comienza es cuando Jesucristo responde lo que comienza es la búsqueda de las riquezas en las demás naciones y el comienzo del milenio vieron porque era importante que leyera todo el capítulo como voy a continuar con los últimos dos capítulos que me faltan el 65 y el 66 les recomiendo que hagan el estudio completo de este estudio porque va a transformar sus vidas y puede ocasionar si todo el pueblo de Dios se mete a estudiar este estudio de Isaías de las profecías de los últimos días y del milenio esto 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 va a ocasionar una revolución espiritual en el pueblo de Dios porque va a transformar los corazones de los cristianos y van a salir muchos de ellos de la religión de la costumbre de la tradición que aunque se creen que hay otros que son los que tienen la tradición también hay muchos cristianos que están envueltos en la religión en la costumbre y en la práctica repetitiva de participación esto se trata de una revolución espiritual que Dios quiere hacer estamos próximos a los últimos días y hay mucho trabajo por realizar que no se está realizando hay mucho mensaje que no se está dando y este es uno de ellos este es uno de ellos tengo otro estudio también del apocalipsis con interpretación que les recomiendo que lo estudien así que Dios les bendiga disculpen mi energía espiritual de alertarles que realmente no requiere ninguna disculpa pero si alguien se ofende disculpe usted lo que es es lo que